Jaime Boscán y Jaime Boveda Los amigos de Omar Gélez He sentido mis ojos llorar nuevamente Hoy ha vuelto la angustia a meterse en mi alma Das la espalda y me dejas tan sola en la batalla Como si tú nunca hubieses sentido quererme Te alejas de mí y qué puedo hacer Si a mi corazón no sientes querer Mejor es partir tan lejos de ti, muy lejos de ti No te culparé, no te detendré Aunque es el final y quedo sin fe Yo sé que el amor de mi corazón nunca va a partir Dime por qué tú me dejas Si siempre he querido que tú seas mi vida Quedo sola en la batalla Y no valdrá nada lo que te quería Tal vez fue mi culpa por querer adorarte Tal vez fue mi culpa por querer adorarte Tal vez fue mi culpa por querer adorarte Nino Beltrán y su querido amor Silvana Rodríguez Zuleta La niña linda del baile Como estrella fugaz te perdiste en el cielo Como un barco velero Nunca lo sabrás Eres hombre al fin y que perderás Te llevas de mí toda mi verdad No te dolerá que sufra por ti hasta mi final Dime por qué tú me dejas Dime por qué tú me dejas Si siempre he querido que tú seas mi vida Quedo sola en la batalla Y no valdrá nada lo que te quería Tal vez fue mi culpa por querer adorarte Tal vez fue mi culpa por querer adorarte Y llevarte en el alma prendido Como si tú me quisieras Como si tú me quisieras Tal vez fue mi culpa por querer adorarte Tal vez fue mi culpa por querer adorarte Tal vez fue mi culpa porυ rice Hasta el final Ahora si se quiera adorarte Tal vez fue mi culpa por querer adorarte